La actriz de 27 años respondió a las críticas que le han manifestado. Usuarios de las redes sociales han señalado que Eiza González se está olvidando de sus raíces, pues todo lo que publica en Facebook, Instagram y Twitter lo escribe en inglés. Eiza respondió en los comentarios de sus detractores. Escribo en inglés porque desde hace mucho existe un botón abajo que dice traducir. No entiendo esta cosa de que porque escribo en un idioma global me sienta menos mexicana. Es querer buscar qué criticar, en mi opinión.Sin embargo, esta explicación no los convenció, pues algunos le respondieron que la mayoría de sus conacionales en Ollidood, como Salma Hayek y Eugenio Derbez, escriben en español sus publicaciones. ¡Suscríbete al canal!